El herpes zóster o culebrilla es más que unas vesículas o ampollas que aparecen en la piel. Va acompañado de un dolor intenso y muchas veces se puede complicar con un dolor crónico que dure semanas y meses, incluso años, después de que hayan desaparecido las vesículas o las ampollitas en la piel. Y esto puede alterar mucho la calidad de vida de las personas porque algunos lo describen como un dolor insoportable. Ignorar los síntomas o retrasar el tratamiento aumenta mucho el riesgo de que ocurran estas complicaciones. En cambio, si el tratamiento es oportuno, es el adecuado o se llevan a cabo medidas preventivas, esto disminuye mucho el riesgo y mejora mucho la evolución de la enfermedad. Por eso en este vídeo voy a dar información para los que padecen este problema y también para los que buscan la prevención de la aparición de este herpes zóster. Por eso hablaré de tres cuestiones fundamentales. La primera es ¿qué es el herpes zóster? ¿Cuál es su causa? En segundo lugar, ¿cuáles son los síntomas y las posibles complicaciones? Y en tercer lugar, ¿cuál es el tratamiento adecuado, efectivo y cómo podemos prevenirlo? ¿Qué es el herpes zóster? Es una infección por un virus que va con una erupción en la piel, con vesículas, ampollas y que es dolorosa. Afecta a una franja de esta piel en el lado derecho o izquierdo del cuerpo, puede ser en cualquier parte de la superficie de la piel, pero lo más frecuente es que afecte a la zona del torso. ¿Cuál es la causa del herpes zóster? La causa es un virus, concretamente el virus varicela zóster, que es el mismo que causa la varicela. Lo que ocurre es que normalmente en la infancia hemos pasado la varicela y cuando la hemos superado, lo que ha aburrido es que este virus varicela zóster ha quedado acantonado o almacenado en tejido nervioso de la medula espinal o del cerebro y muchos años después este virus se reactiva y viaja a través de estas fibras nerviosas hasta llegar a una franja de la piel correspondiente a donde llegan estas fibras nerviosas y es en donde aparecerán las vesículas. ¿Y por qué se reactiva este virus de la varicela zóster? Pues no se sabe exactamente y se considera que está relacionado con un debilitamiento del sistema inmunitario. Hay una serie de factores de riesgo como por ejemplo en primer lugar la edad conforme vamos envejeciendo aumenta el riesgo sobre todo a partir de los 50 años. En segundo lugar cuando hay situaciones de un estrés crónico porque el sistema inmunitario tiene más dificultades en manejar a este virus y dejarlo acantonado sin que se reactive. Y en tercer lugar en enfermedades que debilitan el sistema inmunitario como por ejemplo el sida o el cáncer o en medicamentos que son inmunosopresores. Es decir que para luchar contra una enfermedad se da un medicamento por ejemplo en situaciones de trasplante y esto lo que hace es bajar la inmunidad y podría reactivarse con más facilidad. Por eso es importante tener en cuenta todos estos factores de riesgo para tomar las medidas preventivas oportunas. ¿Se puede contagiar el herpes zóster? Esta pregunta es interesante y podemos distinguir dos respuestas. En primer lugar el herpes zóster en sí mismo no se contagia porque ya hemos dicho que era una reactivación de un virus el de la varicela zóster que tú ya tenías previamente seguramente ya la habías pasado muchos años antes. En segundo lugar lo que sí que puede pasar es que cuando las vesículas de la persona que está sufriendo el herpes zóster están en plena actividad por contacto directo podrías contagiar el virus de la varicela zóster a una persona que no haya pasado la varicela nunca. Y en este sentido lo que le contagias es la varicela o sea que esto sí que podría pasar. ¿Cuáles son los síntomas del herpes zóster? Al principio puede aparecer simplemente con dolor que es lo típico que a veces puede ser bastante intenso y que la persona piense que ha sido por un tirón muscular por un mal movimiento y que haya empezado a tomar paracetamol o algún antiinflamatorio por su cuenta o incluso si el dolor es intenso ha ido a un servicio de urgencias y como no se veía nada pues le han dado también algún analgésico y al día siguiente es cuando aparece la erupción cutánea. Este dolor puede ser bastante intenso y en otras ocasiones también puede asociarse a dolor de cabeza, a mayor sensibilidad de la luz o a una situación de malestar general. Esto sería una fase inicial que llaman de pródromos. Después viene la fase clínica en la que aparecen los síntomas ya propiamente dichos del herpes zóster o de la culebrilla que consiste en la erupción cutánea que va asociada a este hormigueo o incluso dolor que ya digo que puede ser constante o puede ser variable o intermitente. Lo que ocurre es que ya hemos dicho que se reactiva el virus de la varicela zóster, va a través de las terminaciones nerviosas y cuando llega a la superficie de la piel aparecen unas protuberancias, unos granos enrojecidos que se van transformando en unas vesículas, en unas ampollas que se llenan de pus y al cabo de 7-10 días revientan y se van transformando en costras y después ya entraremos en una fase de resolución que dura unas 3-4 semanas a partir de la cual lo que puede quedar en un porcentaje de personas un dolor residual que ya hemos dicho que puede durar semanas o meses y que en algunas ocasiones altera la calidad de vida de la persona. Durante esta fase en la que hay ampollas y se rompen ya hemos dicho que podría darse un contagio pero no del herpes zóster sino de la varicela a personas que no hayan pasado la varicela previamente. ¿Cuáles son las complicaciones del herpes zóster? La neurasquia posherpética que significa que te quedas con un dolor crónico que puede ser intenso en la zona en la que has tenido la erupción cutánea después de que ésta haya desaparecido y esto puede durar semanas meses o años y puede ser en algunas ocasiones bastante intenso e insoportable. Suele ocurrir con más frecuencia en personas mayores de 60 años. Después puede haber una infección bacteriana secundaria es decir que te hayas tocado rascado cuando tienes las ampollas y que éstas se infecten por alguna bacteria y esto haga que sea más complicada la evolución en las lesiones de la piel. Después puede haber un herpes facial que afecte al nervio facial y que llegue a dar lo que llaman un herpes oftálmico es decir una infección del ojo con pérdida de visión y en algunas ocasiones ceguera. Por eso en este caso cuando el herpes aparece en la cara es importante el control oftalmológico. Después una complicación que ya es mucho más rara sería la parálisis sobre todo la parálisis facial en personas que tienen estos herpes zóster en la cara. Y después ya sería muy raro el que haya una encefalitis es decir una inflamación del cerebro en herpes zósteres que también van por la zona de la cara y que esto sería una emergencia médica. Estas complicaciones subrayan la necesidad de hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano sobre todo las personas que tienen un mayor riesgo. ¿Cuál es el tratamiento del herpes zóster? El tratamiento se utiliza para disminuir la severidad del herpes zóster, disminuir su duración y también para disminuir las complicaciones. En primer lugar lo que se utilizan son antivirales. Los más usados suelen ser el aciclovir, el balaciclovir o el fanciclovir y se recomienda utilizarlos en las primeras 72 horas desde la aparición de la erupción cutánea. Cuanto antes se dé mejor porque disminuirá la severidad y el dolor de la enfermedad. En segundo lugar se utilizan analgésicos. En general se suele utilizar el paracetamor o el ibuprofeno siempre que no haya una contraindicación y en casos que son más severos se utilizan antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, a veces otros antidepresivos como la duloxetina, en ocasiones también anticonvulsivantes como la gabapentina. Después también se utilizan para el dolor más localizado en la piel, cremas o parches de lidocaina o de capsaicina. Después también es importante el cuidado de la piel y de las ampollas que estén limpias y que estén cubiertas para evitar sobreinfecciones por bacterias. Y también es importante que haya un control por parte de un profesional sanitario para poder ajustar el tratamiento según la evolución. ¿Cómo podemos prevenir el herpes zóster o evitar las complicaciones? En primer lugar con un estilo de vida saludable, lo de siempre, que es una dieta equilibrada, ejercicio físico regular, eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y similares, el dormir bien y sobre todo el evitar el estrés prolongado porque ya hemos dicho que era un factor de riesgo. En segundo lugar el conocer los síntomas y los signos de este herpes zóster porque si empezamos a tener estos síntomas podamos ir rápido al médico para que nos pongan un tratamiento y así poder reducir la severidad y las complicaciones de este herpes zóster. En tercer lugar una buena higiene tanto de las heridas que podamos tener como de desinfección de los objetos que puedan haber sido contaminados para evitar el contagio de la varicela. También el evitar el contacto con personas que no hayan pasado la varicela porque podríamos contagiarles pero sobre todo si son embarazadas, si son niños pequeños o recién nacidos o si son personas que están inmunodeprimidas, es decir, que tienen alguna enfermedad que hace que su sistema inmunitario esté debilitado que también puede ser por algún tipo de medicamento que estén consumiendo. Y después lo que sí que puede prevenir la enfermedad y sería el recurso que tenemos es la vacunación, que esta vacunación normalmente se recomienda en personas mayores de 50 años o en personas que tienen un sistema inmunitario debilitado. Normalmente son dos dosis separadas unos meses. Esto ya varía según los países, las recomendaciones y esto ya tendrías que informarte según lo que digan o recomienden las autoridades sanitarias o de la salud de tu país. Te dejo aquí todos los vídeos interesantes sobre temas de salud. Un abrazo y cuídate.